y seguimos caminando aquí nos encontramos con la amiga de aquí mismo de bonito verdad ella es parte aquí del staff y sirve también como mujer a los turistas los visitantes te cuenten un poco aquí desde el lugar aquí yo recibo a la gente les doy la bienvenida y seguimos caminando aquí estamos en el reloj de puerto rico aquí en el pueblo de hay bonito esto está hermoso aquí la vegetación el fresquito aquí en el centro de la isla esto es en el barrio asomante la carretera 723 para los amigos que no se hayan suscrito estamos en caminando pr caminando pr van a suscribirse van activar la campanita y van a recibir todos estos vídeos y seguimos caminando aquí nos encontramos en el reloj de puerto rico en el área de la maquinaria esto está espectacular aquí me encuentro con el doctor eduardo y barra el propietario verdad y fundador de este hermoso lugar fuente novela el público está mirando cómo surge la idea en qué año comienza y todo lo demás bueno hace continuamente dos años yo como médico fui a dar las conferencias a canadá y estamos las cataratas de niágara y conocimos el reloj de se llama niágara fans watch o clock y fuimos al reloj y nos gustó muchísimo estos relojes en el mundo entero son surgen unos de otros obviamente hay solamente una docena de relojes de este tamaño el reloj del mundo vimos el reloj de niágara fans que estaba inspirado en un reloj de inglaterra que se llama el reloj de limburgo y de regreso a puerto rico en el avión le dije a mi esposa oye y ni qué tal te gustaría que nosotros usamos un reloj como ese en el jardín y me dijo mi esposa pues mira me interrumpiste el pensamiento porque veían pensando en eso así que estando los dos de acuerdo nos pusimos a buscar donde se podía conseguir quien hiciera la maquinaria obviamente que en puerto rico no hay nadie en eeuu tratamos de buscar quien hiciera y no había nadie dispuesto a hacerla por el tamaño y las características hay que prácticamente hacer la mano cada engrane y no conseguimos nadie había la oportunidad de la china etcétera pero verá muy costa arriba así que conseguimos increíblemente a alguien que la que la pudiese en méxico una compañía que se dedica a hacer relojes de catedrales de iglesias de monumentos de universidades de alcaldías en fin y les no hay nada como uno igual que el otro todos son hechos de acuerdo por el reloj de la maquinaria y eso en la maquinaria cada engrane se hace por la mano pero lo tornean a mano según el torque que requieran las manecillas y el diámetro ¿verdad? todos estos engranes están hechos obviamente de una forma muy precisa y no hay nada como uno igual que el otro todos son hechos de acuerdo por el reloj la inclinación del reloj es crítica el reloj de la maquinaria 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 hay relojes que tienen más grados de 20 grados y está de acuerdo con la inclinación se hizo la maquinaria y se hizo todo para que funcione adecuadamente ¿el diámetro del reloj para los amigos que están mirando? el diámetro es mayor de 10 metros un tanto mayor de 10 metros aproximadamente es como el de las cataratas de Niagara que también es mayor de 10 metros en el mundo hay quizás 10 o 12 relojes de este tamaño hay un reloj más grande en la meca que tiene 3 veces estereómetro está en una torre tiene 4 relojes una norte suerte yo lo tengo y costó 15 mil millones de dólares a cero con los 4 relojes y la torre estas salen más baratos este y bueno lo pusimos a funcionar está funcionando perfectamente bien obviamente en Puerto Rico es el único reloj de su clase ¿cuánto tomó la construcción el doctor? un año un año y esto es una base de concreto ¿verdad? de concreto es una base de concreto arriba de este techo hay tierra es como si estuviéramos dentro de un gran tiesto de flores arriba de esto hay tierra todo en una base de tierra y esa tierra está calculada para que las plantas puedan crecer y luego digamos que son 7 o 8 pulgadas y luego 7 o 8 pulgadas para que ellas puedan crecer después de la tierra no están en tierra no están en tierra las raíces tienen como 7 o 8 pulgadas o 10 pulgadas para que crezcan 10 pulgadas luego hay 108 o 10 pulgadas para que crezcan hacia arriba y luego queda un espacio para las manecillas o sea está todo perfectamente calculado y tenemos un jardinero paisaquista que es un regrón que se llama Xavi Malavé por ejemplo va a venir ahora a Rolo por ese entrevistante que es el que se dedica a hacer el salón esa es otra parte de lo mismo le con una hora y ahora es el que hace todo aquí y seguimos caminando aquí nos encontramos con la amiga Aidez Ailish y Enid que nos visitan de que pueblo? Bayamón Bayamón el pueblo de Chicharrón como la están pasando muy bien muy bien espectacular espectacular de verdad que estamos conociendo mucho de Puerto Rico estamos turisteando este mucho de conocimiento y todo aquí es lindo es que llegamos a la ciudad porque esto es lo que hace que promocione a nuestro Puerto Rico que quiere cosas hermosas eso es importante sí y seguimos caminando y seguimos caminando aquí nos encontramos en el reloj de Puerto Rico en el pueblo de Aibonito con Jean Ibarra que es propietaria de la junto al doctor Eduardo Ibarra cuéntenos de la donde estamos localizados los horarios estamos localizados en la carretera 723 kilómetro 2.3 barrio asomante Aibonito estamos en las redes así mismo en Google Map nos puedes conseguir nuestros horarios son de lunes a domingo hasta las 6 de la tarde porque el reloj nos toca dos melodías tenemos una melodía a las 12 y tenemos otra melodía a las 6 están todos actualmente invitados nuestro lema es ser felices cada minuto de nuestro tiempo de vida Gini y seguimos caminando y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos caminando aquí nos encontramos con la familia del pueblo de Cabo Rojo Cabo Rojo aquí tenemos a la señora Marina Seda Azuri y Elvin mi esposo muy bien como la están pasando aquí la estamos pasando fenomenal esto es algo educativo cultural e instructivo el reloj eso es una idea genial felicitamos a las personas que se idearon es un reloj la naturaleza y con la borinquenia cuando cantaron el himno de Puerto Rico quiero decirles que el pueblo todos los que estábamos aquí reunidos se emocionaron mano en pecho con respeto a nuestra patria a Puerto Rico el amor mucho y seguimos caminando y seguimos caminando aquí nos encontramos con la amiga Lissandra Maldonado de aquí de ahí bonito de ahí bonito que tenemos aquí en la mesa para la venta Lissandra tenemos aquí pañitos para bebés para niños tenemos accesorios sombreritos y robita nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Obles Click Kids Boutique y seguimos caminando y seguimos caminando aquí nos encontramos con la familia Delgado que el nombre de la dama Ibis Emilio Fernando Fernando y la dama Nilda ok como la están pasando aquí en ahí bonito bien super y seguimos caminando caminando y ahora vamos a entrar al jardín de Gini aquí mismo en el área del reloj de Puerto Rico esto está hermoso espectacular vamos a ver todas las variedades de plantas que tienen aquí y árboles para los amigos que no se hayan suscrito recuerden estamos en caminando PR caminando PR se van a suscribir van a activar la campanita y van a recibir todos estos vídeos y seguimos caminando ahora estamos en el área del jardín de Gini vamos a entrevistar a ver a su dueña para que nos explique un poco más de lo que tenemos aquí en este hermoso jardín en hay bonito saludos nuevamente tenemos todo tipo de plantas plantas de interior plantas de exterior tenemos las Don Diego que me las pide mucho tenemos horquillas tenemos la colección de rosas más grandes de Puerto Rico y flores para interior y para exterior esta es Marapaste Lobar wow esta hermosa es una planta muy bonita de verdad que nos adorna en cada esquina de nuestra casa y de nuestro jardín exterior esta planta es una planta también muy hermosa esta mantilla española una planta espectacular muy bonita tenemos diferentes plantas para hacer grama tenemos el lecho una gran cantidad del tipo de lecho para interior que las hojas son bien floridas verdad como la hoja nada más ya tenemos tenemos trinitarias de todo tipo tenemos nuestra querida mala madre que abona muy bien cualquier espacio también tenemos cactus wow que lindo este es un cactus espectacular mi favorito y muchas plantas para muchas plantas para exterior y para interior de diferentes tipos cuestionan los horarios de aquí del jardín el jardín estamos de lunes a viernes de lunes a viernes hasta las 5 a jueves hasta las 5 viernes sábado y domingo y día feriado hasta las 6 de la tarde una gran variedad de todo tipo de plantas y si no la tenemos pues la pedimos y que la conseguimos tengo entendido también que tienen este matas medicinales y álgoles frutales también tenemos frutales tenemos medicinales desde la ruda el romero la banda tenemos limón mandarín tenemos alcolado alcolado la mata de alcolado que se utiliza que utilizamos desde niños siempre nuestros padres y nuestros abuelos y tenemos gran variedad de limones cítricos pitangas tenemos unos cuantos medicinales también algunas palmas tenemos área para actividades muy bonitas muy bonitas son plantas muy bonitas son plantas muy bonitas que adornan son unas variedades exóticas que adornan porque es una vergüenza colos que adornan porque tenemos por aquí tenemos por acá más bolas tenemos por descartar nuestras bolas conocemos desde niña preciosa preciosa y tenemos aquí nosotros llamamos el paseo del amor este paseo del amor queremos que ustedes vengan y ante el reloj si en su hora su hora de amor su momento especial lo tenemos aquí en el paseo del amor wow espectacular tenemos toda esta área que está disponible para actividades lo que queremos por aquí son diferentes tipos de rosas en diferentes tamaños rosas olorosas diferentes tamaños diferentes 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 para probar un presupuesto tenemos rosas grandes diferentes coloras tenemos rosas grandes que son r encuentros muy rápidos muy rápidos muy rápida aquí tenemos rosas grandes que son prácticamente no las tiene nadie en Puerto Rico nosotros estamos tratando de tener rosas todo el año rojas, rojas, anillos esta rosa es un espectáculo esta rosa es un espectáculo espectacular ehehe si desde hace rosa amiguales y y y y y y y y seguimos caminando aquí nos encontramos en hay bonito aquí en el área del jardín y el reloj de puerto rico aquí nos encontramos con el amigo eric mandez freddy pizarro y cómo la están pasando aquí en jardín muy bien muy bien muy bonito muy elegante y muy limpio muy colorido verdad y como y seguimos estamos aquí en el reloj de puerto rico en el hermoso y bello pueblo de hay bonito puerto rico esto está espectacular hay bonito fue fundado en el año 1824 la ciudad se le conoce como la ciudad de las flores y la ciudad fría entre otros nombres como te ha parecido ya dirá que hay bonito el reloj de las flores en hay bonito está espectacular el color y la correcta la atención en el área está hermosa y seguimos caminando y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.